¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Los haces increíble! Algún director me decía que no era buen actor, que yo era así en la vida real. No, eres un amor, Iván. Oye, platícanos un poquito acerca de este personaje que es un ex-manager de un grupo que fue muy famoso, ¿no? Y que de pronto vienen a su reencuentro, pero él tiene un pasado y un presente también muy oscuro. Un presente muy turbio. Sí. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es una persona que trabaja como representante y decide hacer el reencuentro de un grupo muy famoso, como ha habido muchos. Pero bueno, tiene como cosas turbias. En realidad utiliza este tema al que se dedica de la representación. Primero para tener a abusar de mujeres, de chavitas, de menores de edad. Y que aparte las tiene como sus esclavas sexuales, ¿no? Entre la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? El abuso. Es una especie como de secuestro también, ¿no? Porque las tiene sometidas, dominadas. Y bueno, y también aprovechando su posición como manager para aprovecharse de los... En ese caso del grupo que va a... Sí, sacarles más lana, ¿no? Sí, sí, sí. Como pasa muchas veces, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que sucede que de repente representan un grupo y cuando los lanza dice, pues yo me quedo con el 70, tú ustedes con el 30. Y a veces por esa necesidad o esas ganas también de trabajar, de hacer lo que te gusta, o ser famoso, lo que sea. O sea, pues muchas veces personas, grupos, actores, ceden a ese tipo de manipulaciones y abusos. Sí, y de abuso, ¿no? Hasta que llega una chica que decide ponerle fin a este abuso que tú cometías con todas ellas, ¿no? Como que ella alza la voz por todas las que no han podido denunciar a tu personaje, ¿no? Así es. Y bueno, ese tipo de abusos y situaciones de violencia y todo, hay siempre la oportunidad de terminar cuando una, una decide hablar, no callarse y denunciar. Y a veces por miedo, por muchas circunstancias, las personas quedan calladas. Pero es muy importante también el mensaje del programa, es no quedarse callado, ¿no? Y poder hablar de estas situaciones y ampararse bajo las leyes de este país para poder encontrar una solución. Y como dices, sea quien sea, puede ser tu ex-manager, puede ser tu pareja, puede ser tu papá, puede ser tu tío, que cuántas veces pasa en el mismo núcleo familiar que existe un abuso, ¿no? Así es. No solamente si no lo conocemos, porque a veces está como este tema de que, bueno, si es mi familiar o es alguien conocido, a veces tienden a no creerles, ¿no? Ajá. Entonces es muy importante quitar como ese estigma de que no me van a creer, lo importante es denunciar y que cada vez de cierta manera se vayan acabando este tipo de prácticas, ¿no? Por parte de gente violenta, abusiva y que evidentemente no está como muy bien de la cabeza. Totalmente, para hacer esto y permitir, ¿no? Como este maltrato y este abuso tampoco hay que... O sea, tiene que haber dos partes, es a lo que me refiero, ¿no? Tanto el abusado como el que es el abusador, ¿no? O sea, creo que hay dos puntos en los que se da. Entonces si una de esas dos partes dice hasta aquí, eso deja de seguir dando, ¿no? Así es. Entonces creo que es muy importante, como decías, alzar la voz como mujeres y como hombres también, porque también existen abusos hacia los hombres. Igual de abusos. Igual de managers, ¿no? Que hemos sabido. Claro, también de maneras que abusan, que les quitan el dinero, que abusan incluso sexualmente también. Exactamente, Iván. Y bueno, es importante siempre hablar. Y lo bueno es que el mensaje queda claro, ¿no? En este capítulo queda claro. Hay un final muy propositivo, hay un final que nos da esperanza, ¿no? A todos y a todas para que esto no siga pasando, ni en este medio, ni en todos los demás. Porque pasen todos, ¿no? Así es. Iván, muchísimas gracias, como siempre un placer tenerte con nosotros. Con gusto. De villano de nuevo. De villano, como siempre. Ya vienen por mí. Ya vienen por ti, sí, es él, lléveselo. Gracias, Iván. Te esperamos muy pronto y que no se pierdan este capítulo. Así es, como dice el dicho, cumplimos 10 años gracias a ti.